Hola amigos, ¿cómo están? Soy LiOster, bienvenidos a una nueva actualización de la Fearless de Greales. Así es, ya es época de actualización. Como pueden ver, hoy tenemos una actualización que de hecho, pues sí viene algo grande porque ya se nos han estado juntando algunos personajes, hubo cambios de posiciones, entonces bueno, definitivamente va a ser un video muy interesante. Esta sección del canal va dirigida específicamente para las personas que no saben cuáles son las mejores unidades que se pueden conseguir con los Greales, cuáles son las unidades a las que más le vas a sacar provecho. Esta sección es específicamente para ustedes porque aquí, pues lo que hacemos es colocar a todas las unidades que se consiguen específicamente ahí y las colocamos en una Fear, ¿no? Para ver cuáles son las que más pueden llegar a valer la pena. Esta sección del canal se actualiza cada cierto tiempo, aproximadamente cada dos meses, entonces yo te recomendaría que si no conoces los videos anteriores los vayas a ver, la lista de reproducción está en el canal, de todas maneras siempre al final de estos videos la dejo por si la quieres ir a checar porque bueno, es una sección que ya tiene un tiempo en el canal y lo vuelvo a repetir, se actualiza cada cierto tiempo porque la Fearless no es fija, ¿no? Van entrando personajes, muchos puestos van cambiando, algunos personajes van subiendo de posición, otros van bajando, entonces también te recomiendo que vayas viendo todos los videos y también te suscribas al canal para seguir viendo las próximas actualizaciones. Entonces vamos a empezar de los personajes que vamos a hablar hoy, estarán justo aquí, los tenemos justo aquí abajo de mí, checa, ponle pausa al video y checa de cuáles personajes vamos a estar hablando, por si hay algún puesto específicamente que te interese, en un momento más voy a desglosar todo lo que opino de estos personajes porque cambiaron de posición. Antes de eso voy a recordarles qué significa estar en cada Fear de la Fearless, obviamente los héroes que están en S y también los que están en A son personalmente yo creo los mejores héroes que hay en los que se puede trabajar, tienen posiciones que casi no pueden ser reemplazadas o en la posición en la que están, pues son muy destacables, ¿no? Sobre todo los héroes que están en la Fear S, yo son los que considero mejores, pero también los de la Fear A son bastante buenos, ¿eh? Esas son como las dos mejores Theers, los que están en la Fear B, bueno, necesitan un poco más de trabajo o son puestos más específicos, pero siguen siendo héroes bastante decentes e incluso pueden llegar a ser igual de buenos que los héroes que están en la Fear A. Si les inviertes lo suficiente y puedes ver cuál es su mejor desempeño. Los héroes que están en la Fear C y en la Fear D son héroes que no son malos necesariamente, pero que no destacan en nada o no son la gran cosa, no pueden competir realmente con los héroes que están arriba, aunque se les invierta mucho, entonces es bastante importante que sepas esto. Estos puestos no son fijos, van cambiando con el tiempo porque, bueno, el juego va recibiendo actualizaciones constantemente, entonces muchos personajes pueden ser malos y de un día para otro pueden llegar a ser los mejores. Entonces estate atento a las actualizaciones del juego y de la Fear D, es muy, muy importante. Una nota muy importante, hermanos, en este video se considera que el último héroe que está obtenible con los griales es Petrine, porque así lo es, o sea que todavía no está considerada en esta Fear List, tanto Nemesis, Ina de Halloween y Hana Ninja, ellos tres todavía no están en la Fear List, lo vuelvo a repetir, ellas entrarán en el siguiente porque todavía no se pueden conseguir como tal en los griales, una vez que ya entren y se pueden obtener ahí, entonces ya podré colocarlas ahí. Entonces hasta Petrine tenemos las posiciones. Vamos a empezar a hablar de los cambios de posiciones en esta ocasión. Bueno, no considero que nadie subió a ese realmente, creo que en ese lugar siguen estando los mejores héroes. Para la siguiente Fear List iba a haber alguien nuevo en ese, entonces esténse muy, muy atentos a eso. Pero bueno, en esta ocasión creo que estos lugares siguen siendo muy, muy especiales. Creo que las posiciones que siguen ahí siguen estando bastante bien, pero como pueden ver, falta alguien. Y de hecho es con el que vamos a empezar el video, porque alguien bajó de la Fear S a la Fear A. Vamos a empezar, tenemos justo aquí al Emperador de Fuegos. Pero sí, por fin bajó este tipo, la verdad es que bueno, ya lo había mencionado anteriormente si siguen estos videos de la Fear List. El Emperador de Fuego es decente y de hecho no es tan malo, pero lo repetí en ese video. Creo que tampoco era material ese. La única razón por la que estuvo ahí mucho tiempo, y mucha gente lo sabrá, es porque es la unidad Free to Play que se puede conseguir en los griles e incluso en todo el juego que más puntúa alto. Tiene una puntuación, un VST muy alto y en realidad sigue siendo la unidad que más VST tiene, ¿no? Bueno, puntúa una cantidad de 181 y aparte con las frutas que se pueden obtener ya, se puede tener un Super Boom en el Emperador de Fuego. Entonces puede puntuar hasta 182, que siendo honesto es muy impresionante, porque lo vuelvo a repetir, es la única unidad Free to Play que tenemos hasta la fecha que puede hacer eso. Pero siendo honesto, es como su único mérito, es una unidad de acoras, es una unidad de armadura verde, o sea, no podría tener más debilidades, tiene que trabajar muy específicamente. Y aún así, con todo el trabajo que puedes darle en cuanto a skills, en cuanto a builds, en cuanto a variaciones que le puedes dar, realmente está muy limitado. Solo se puede jugar en Coliseo, es una desgracia que de verdad no puede hacer más, no da para más. Y bueno, la principal razón por la que bajó es por esto, por esto bajó hermanos. Bueno, Hana no está en esta Fear List porque todavía no se puede obtener por los griles. Entonces es algo que es curioso porque ya bajó el lugar y esta heroína que lo bajó, pues prácticamente todavía no está en esta Fear List. Tengo un video especial de Hana, por si lo quieren ir a ver. Ahí pueden entender un poco más específicamente porque el Emperador de Fuego ya no es la mejor unidad Free to Play, por lo menos verde, que hay en todo el juego. Definitivamente es Hana. Y bueno, Hana básicamente le quitó el puesto al Emperador de Fuego. Lo vuelvo a repetir, el Emperador de Fuego no es una mala unidad. Si ya la tienes, incluso invertirle no estaría mal. E incluso, pues bueno, tiene algunas ventajas con Hana, que es principalmente la unidad que lo bajó. Él es una unidad de Gran Hero Barrel, Hana es una unidad de Tormenta. Entonces, digamos que el Emperador de Fuego es un poco más barato. Es un poco más barato, pero lo vuelvo a repetir. Es muy limitado, tiene muchas limitaciones que Hana no. Entonces, yo no recomendaría ya que si no lo has empezado a armar, no te lo armes. Mejor empízate a armar a Hana. Si necesitas una unidad Free to Play verde buena, Hana está ahí. Hana va a ser la mejor. Ahora vamos a empezar con héroes nuevos que se han integrado a la Fear List. En primer lugar tenemos al Eldigan Bailarín. Eldigan es una unidad bastante, bastante decente. Incluso yo diría que es una unidad buena. De hecho, la considero una unidad tan buena cuando salió que hasta ya hice un video de él. Te recomendaría ir a verlo para ver más específicamente por qué esta unidad es buena. Te voy a dejar una tarjeta aquí arriba para que lo vayas a ver. Eldigan es una unidad Dancer de Rango 1. Y lo crean o no, esto es muy importante. Como tal, su clase no es buena. Es una unidad voladora de lanza azul. Ya tenemos miles, miles de esas. Y realmente Eldigan no destaca por eso. Lo que destaca de él es que es Dancer. Que sea una unidad de Rango 1 significa que no es tan fácil de veitear. Muchas unidades Dancer sobre todo. Tenemos aquí la comparación. Tenemos ahí a Rinea y a Asura. Que también están en la Fear A. Pero ellas son unidades de Rango 2. Y lo crean o no, esto es muy importante. Porque eso significa que ellas dos son más fáciles de veitear. Es más fácil provocar que ellas dos te golpeen. Porque tienen más rango. Y Eldigan no es el caso. De hecho Eldigan es una unidad hasta difícil de veitear. Y aparte, muy 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 importante. Y lo dije en el video que hice. Es la unidad Free to Play Dancer que tenemos. Que tiene más defensa en el juego. Tiene una defensa super mega alta. E incluso es tan alta que puede llegarse a escapar de Mila. Que eso, créanme que es muy muy importante. Y también tiene una vida muy alta como para escaparse de la Fear Novia. Que son las dos principales unidades que causan aislamiento. Que estas dos unidades han terminado por volver a casi, si no es que a todas las unidades Dancer inútiles. Exceptuando Eldigan, porque lo vuelvo a repetir. El de hecho se puede salvar de ellas dos. Entonces, yo recomiendo que vayas a ver el video para que entiendas mejor por qué Eldigan es bueno. Pero en concreto, créanme que es una unidad bastante decente. La única razón por la que están estas Fear es específicamente por eso. Porque es un Dancer que se puede escapar de ellas dos. Y porque es difícil de veitear. Es una buena unidad para tenerla. Puedes tener una build barata. Y de hecho, yo recomiendo usarlo en temporadas de asaltos etéreos en oscuridad. Porque, créanme que es bastante, bastante bueno. Lástima que no sirve realmente para otra cosa. Porque como unidad de lanza azul voladora no destaca. La verdad es que no hace nada prácticamente que no haría a otra unidad. E incluso ni siquiera lo va a hacer muy bien. Pero lo vuelvo a repetir. Muy buena unidad interesante que es exclusivamente de support. Entonces sí, échenle un ojo a Eldigan. Tenemos a George Jorjito. Épico Jorjito. Que bueno, el Jorjito se ganó el apodo del Elecrom para los pobres. No, ya fuera de bromas. Jorjito es una unidad bastante decente. Y de verdad que es bueno. De verdad que es bueno. Mucha gente se dejó llevar porque es arco azul. Y mucha gente de hecho lo comparó con Chrome. Y digo, es una comparación necesaria. Obviamente al ser de la misma clase y al tener stats muy parecidos. Es obvio que se va a parecer. No, obviamente Chrome es mejor. Porque es una unidad legendaria. Tampoco creo que la comparación sea tan justa. Pero de hecho, créanme o no. George es bastante, bastante bueno. Tiene la capacidad de utilizar skills muy, muy poderosas. No, Quiebro Corto o Lulz específicamente. Tiene un arco personal. O sea que ese arco hace que esta unidad puntúe más en modos de juego como Coliseo. Y aparte es un arco muy bueno. Porque es un arco que le da menos uno a la cuenta. Y aparte también queda soporte. Gracias a los manguitos puedes tener una cantidad de builds bastante impresionante. Puedes tener a un George que tenga un ataque muy alto. Puedes tener a un George rápido. Créanme que de hecho es muy, muy fácil hacerlo. Yo creo que uno de los principales conflictos que me da con George. Es que es una unidad de arco. Es bueno porque de hecho no tenemos tantas unidades de arco de infantería que sean así de buenas como él. Pero también es malo porque si tenemos ¿no? Por ejemplo en el pool normal está Norn. Ella es igual de buena que él. E incluso yo diría que un poco mejor porque ella es gris. Y tiene pues en todo el general mejores stats. O por lo menos mejor distribución de stats. Entonces eso hace que George no sea único. Pero lo vuelvo a repetir. Es una unidad muy decente. Si lo tienes puedes trabajar en él. Y créeme que va a salir bastante bien. Sí, échale un ojo a George. Es bastante, bastante decente. Tenemos a Petrim. Otra unidad nueva que se está integrando por fin ya a la Fearless. Y bueno, qué bueno que tenemos una unidad de caballería de lanza azul así de buena. Créanme que es una clase en la que es muy, muy difícil entrar. Porque tenemos demasiada competencia. Y de hecho muchas unidades que entran a esta clase luego ni siquiera son muy increíbles. Ni siquiera diría que son decentes. No sé por qué o no sé a quién se le ocurrió. Le dieron una lanza muy, muy buena afortunadamente. Y Petrim de hecho tiene el potencial para ser una gran, gran unidad. Muy buena lanza personal tiene. Muy buena distribución de stats. Definitivamente es de todas las unidades de caballería de lanza azul que están en el juego. Por lo menos Free to Play creo que ella es la que mejor stats tiene. Definitivamente es una unidad muy, muy destacable. Por eso desafortunadamente al ser una unidad de caballería está un poco limitada a muchas cosas. Hay muchas skills que serían perfectas para ella pero que no puede utilizar. Yo destacaría específicamente que no puede utilizar la skill Flushing Blade. La hoja rauda es una desgracia de verdad. Porque esa skill sería perfecta para ella. Pero al no poder utilizarla la limita un poco. Lo mismo con skills impacto. Por ejemplo sería genial que pudiera usar impactos. Porque definitivamente sería increíble en builds que ella puede utilizar. Pero desafortunadamente no puede. Entonces sí su principal debilidad es ser de caballería. Petrine definitivamente da este estatus de que se pueden hacer unidades con clases no originales buenas. Y por ejemplo si lo comparamos con George o con Eldigan que también son lo mismo. Unidades mega choteadas. Creo que al final todos resultaron estar muy bien. Y si se pueden dar cuenta todos entraron directamente en la Fira. Creo que en esta ocasión tenemos muy buenas unidades que entraron. Y me sorprende mucho porque todos tienen clases algo choteadas. Sobre todo Petrine y Eldigan. Clases que ya se han saturado demasiado. Pero afortunadamente son buenos. No es algo que puedas decir muchas veces en muchas ocasiones. De las actualizaciones que va recibiendo el juego. Ahora vamos a hablar de los héroes que bajaron o que se integraron a la Third Play. Es muy importante porque de hecho no tenemos héroes que hayan bajado a C o a D. O incluso héroes nuevos en B. Todos los nuevos que entraron en esta ocasión entraron directo en A. Vamos a hablar de los héroes que están en la Third B en esta ocasión. Como pueden ver vamos a empezar hablando del poderosísimo Burger King. El Black Knight. ¿Qué puedo decir del Caballero Negro? Es una unidad buena. De verdad que es una unidad buena. Bajó de Thier A a Thier B. Es muy 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 difícil. Porque de hecho el Black Knight es una unidad bastante buena. Porque aparte es una unidad de armadura de espada. Y de hecho no tenemos tantas de estas. Me impresiona bastante decirlo. Pero no tenemos tantas. Entonces al no tener tantas. De hecho el Black Knight tiene una posición bastante única. Aparte su espada tiene Distant Counter. Eso significa que la esquina queda libre para prácticamente cualquier cosa. Y yo creo que eso es lo que lo vuelve destacable. E incluso yo diría que es la mejor unidad de armadura de espada roja del juego. Porque es Free to Play. Yo creo que el principal problema del Black Knight es que pues es una unidad vieja. Es una unidad vieja. Y definitivamente el paso de los años no ha sido muy amable con él. Lo que podría salvarlo sería un refinamiento. Necesitamos ya refinamientos para estas armas que tienen Distant Counter. De verdad que al Black Knight le hace falta cañón. Yo creo que un refinamiento bueno lo podría salvar. Y lo podría volver a subir a A. Pero bueno siendo honesto creo que no vale ya tanto la pena. Como hace un año o hace un año y medio. Hace un año y medio era bastante fuerte todavía. Ahorita ya no es como una unidad que digas. Wow el Black Knight es mega increíble. No me sigue pareciendo bueno. No es solamente que necesita un refinamiento cañón. Vamos a hablar de la otra unidad que bajó también de Thier A a Thier B. Tenemos al Eliwood de San Valentín. Y bueno es un caso muy parecido con el Black Knight. Aunque bueno Eliwood de San Valentín. De hecho si tiene bastante competencia. Hacer una unidad acorazada azul de lanza. Lo que pasó con Eliwood es que de hecho fue una unidad increíble cuando salió. Tiene muy buenos stats. E incluso hasta la fecha yo diría que sigue teniendo stats increíbles. Pero bueno al ser una unidad de temporada significa que no tiene una lanza personal. Y probablemente nunca la tenga. Entonces eso lo crean o no pues pega bastante. Pega bastante a pesar de tener buenos stats. Pues digamos que le tienes que invertir mucho. Y yo creo que ya para esta época no vale tanto la pena como si lo valió en su tiempo. Sigue siendo una unidad bastante decente. Es más seguramente si la tienes al 40 más 10. Probablemente siga siendo buena. Pero lo vuelvo a repetir. Yo creo que si no lo tienes ya no deberías de darle tanta inversión. Solamente por gusto personal. Creo que él si ya no va a poder tener salvación como el Black Knight. Porque lo vuelvo a repetir. Sin armas personales o sin refinamientos especiales únicos. Es difícil competir. Es difícil mantenerte al vivo con el meta. Y bueno otra unidad que bajó también de Thier A a Thier B. Tenemos a Iago. Iago de hecho me parece un caso bastante bastante curioso. Para mí es sorprendente porque Iago de plano no da como ese golpe. Me parece una unidad que es interesante pero que nunca terminó de despegar. Fue muy desafortunado para él de hecho. Pero mucha gente lo considera bueno. Y digo yo entiendo por qué. Lo entiendo de verdad. Es una unidad que en papel parece buena. Porque tiene un arma de hecho bastante bastante decente. Incluso yo diría que es buena. Al grado de ser buena a nivel Thier S. A ese grado es buena. Pero es bastante inconsistente. Como tiene bastantes efectos. Tiene prácticamente dos efectos. Y que se activan dependiendo del turno. Si es turno par tiene un efecto. Si es turno impar tiene otro. Lo crean o no. Esto prácticamente lo volvió inconsistente. Necesitaba tener el mismo efecto siempre. Si hubiera tenido el mismo efecto siempre. En todos los turnos. Yo creo que eso lo hubiera vuelto. Pues más consistente. Eso es realmente el principal problema del arma de Iago. Es buena. Efectos muy muy buenos. Pero no consistentes. Tenemos ahí el ejemplo claro de Aversa. Aversa tiene un arma muy parecida a la de Iago. Prácticamente tienen efectos muy similares. La diferencia de Aversa es que de hecho su arma es consistente. Porque siempre tiene el mismo efecto. Y siempre se va a cumplir. Lo único que importa es que el efecto se va a activar siempre. Y cuando las unidades rivales estén juntas. Y tengan menos vida que ella. Muy fácil. Muy sencillo. Muy consistente. Con Iago puedes considerar que es parecido. Porque prácticamente la misma condición se activará. Los rivales tienen que estar juntos. Y tienen que tener menos vida que Iago. Pero lo vuelvo a repetir. En turno par tiene uno. Y en turno impar tiene otro. Si están juntos gana uno. Si están separados gana otro. Es bastante inconsistente. Es una desgracia. Porque de verdad el Grimorio me parece interesante. Y por otra parte. Es una unidad de infantería de magia roja. Yo creo que ya desde ahí. De plano no pudo dar. No pudo dar. Tiene stats interesantes. Tiene una vida muy muy alta. Y tiene un ataque bastante bueno. Una unidad de infantería de magia roja. Significa competir contra unidades bastante impresionantes. Entonces bueno. Como unidad carry no puede funcionar. Como unidad support sí. De hecho es una unidad support muy buena. Y yo creo que su principal rol es ser support realmente nada más. Una unidad support trampa por su Grimorio. Pero digo. Ni así destaca. Ni así destaca. O sea imagínense que yo nunca me he encontrado uno. En todo lo que llevamos desde que salió. Y juego en Fierce Altos. En Asaltos Eterios. Que es donde se supone que más debería brillar. Juego en Fierce Altos. Y no me lo encuentro. ¿No? Como si me encuentro a Versa. A Versa me la encuentro bastante seguido. En Coliseo. En Asaltos Eterios. Me he dejado de encontrarla un poco. Pero de hecho la encuentro a veces. ¿No? Y algo nunca lo he visto en mi vida. Ni siquiera cuando fue bonus. Y digo. Yo creo que debe ser por algo. Antes su color tiene que ver. Yo creo que si hubiera sido verde. Hubiera sido una mejor unidad. Porque de hecho. Si hubiera sido una unidad de infantería de magia verde. Hubiera tenido un puesto bastante único. Porque no tenemos tantas de esas. Entonces. Por lo menos Free to Play. Sigue siendo bastante decente. Solamente que no es muy consistente. Es una desgracia. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? ¿No? Tenemos unidades nuevas. Unidades que subieron de Fierce en esta ocasión. Y de hecho. Todas son bastante destacables. Tenemos a Saiyas. Y de hecho. También quiero hablar. También de Arvis. Porque prácticamente. Recibieron el mismo refinamiento. Las dos unidades recibieron un refinamiento. Que ya es un refinamiento. Que ya es común en muchos héroes. Es este refinamiento. De ganar ataque extra. Si la unidad a la que están atacando. Tiene penalizaciones. No sé si tiene un nombre. Ese refinamiento como tal. Por eso no estoy diciendo su nombre. Pero bueno. Tanto Saiyas. Como Arvis. Ganaron estos dos refinamientos. Y definitivamente. Son buenos refinamientos. Son buenos refinamientos. Ya se ha probado. Que ese refinamiento es muy bueno. Con Matthew. Y con Ursula. Que son unidades. Que eran mediocres. Mediocres. Y de verdad. Ese refinamiento. Los volvió buenos. Muy buenos. De hecho. Afortunadamente. Tanto Arvis. Como Saiyas. Ganaron este refinamiento. Específicamente. Y de hecho. Los dos pueden ser unidades. Muy interesantes. En las que trabajar. Son unidades de infantería. De magia. Eso significa. Que tienen mucha competencia. Sobre todo. Con unidades. Que están en el pool normal. Yo de hecho. Destacaría eso. Pero aún así. Son unidades interesantes. Unidades que pueden ser únicas. Tienen un rango. Un rango. Para penalizar. A unidades rivales. Muy muy alto. De hecho. Es bastante fácil. Penalizarlos. Con Arvis. Y con Saiyas. Y son bastante destacables. Yo no les quitaría. El ojo de vista. Si ya los tienen. Aunque sean baratos. Son bastante decentes. Y si. De hecho. Que bueno. Que recibieron un refinamiento. Así de bueno. Y tenemos aquí. Un caso bastante similar. Con ellos dos. De que un refinamiento. Los ayudó bastante. Tenemos a Valter. Valter se consiguió. Un refinamiento. Y yo creo que de hecho. Es bastante bueno. Bastante bueno. Su lanza personal. Tenía una especie de furia. Y esto de hecho. Lo volvió a una unidad interesante. Porque prácticamente. Fue como el indicio. De una unidad. Que podía tener. Una furia más grande. Que tres. ¿No? Una furia cinco. Furia seis. Furia siete. Etcétera. Etcétera. Y de hecho. Pues ya saben. El combo típico. De furia arremetida. De hecho. Funcionaba muy bien. En Valter. Porque lo terminaba. Volviendo una unidad. Bastante. Bastante decente. Fuera de bromas. Valter. Terminó siendo bueno. Terminó siendo bueno. Está en B en esta ocasión. Porque a pesar de que su lanza. Es muy muy buena. La lanza personal que se consiguió. Y aparte el refinamiento. Que le dieron. Ser una unidad de lanza azul. Voladora. Lo limita. Si le soy honesto. No tengo como la impresión. En que modo de juego. Puede brillar. Coliseo. Está la lead. De voladores azules. Que bueno. Ya ni siquiera las lead. Alcanzan. Necesitan. Mejores versiones de lead. Pero bueno. Tienes la posibilidad. De utilizarlo ahí. Entonces. Si. Si destaca. En asaltos etéreos. Definitivamente. Como no importa eso. Puedes darle cualquier guilt. Y va a ser decente. Tanto atacando. Como defendiendo. Pero que cosa hace el. Que no hagan unidades. Que ya tenemos en el pool. Free to play. O sea. Que cosa hace el. Que no pueda ser cordelia. Que no pueda ser est. Que no pueda ser catria. Prácticamente. No hay tanta diferencia en eso. Ese es mi principal problema. No es que Valter sea malo. Y de hecho. Créanme que. Consideré ponerlo en la A. Por la lanza que se consiguió. Pero. No hace nada. Que no hagan ellas. La verdad. Siendo honesto. Entonces. Si. Valter es una unidad. Muy muy interesante. Mucha gente ya la tiene. Y de hecho. Mucha gente ya empezó. A darle. Builds bastante buenas. Yo las he visto. Y la verdad. Es que si estoy impresionado. Por eso. Pero bueno. Si lo tienes. Pues hazlo. Si no. Digo. No pasa nada. Hay otras unidades. Que pueden hacer lo mismo que él. E incluso. Muy debatible esto. Pero incluso mejor. ¿No? De todas maneras. Que bueno. Que todas estas unidades. Consiguen refins buenos. ¿No? Tanto Arby. Zayas y Valter. Porque eran unidades. Que estaban prácticamente. ¿Eh? ¿No? Estaban medio olvidables. Incluso. Pero de hecho. Con estos refinamientos. Que se consiguieron. Resultaron ser bastante decentes. Y bueno amigos. Hasta aquí la actualización. De la Fearless de hoy. De hecho. Estoy bastante contento. Porque. Como pueden ver. Hubo muy buenos cambios. De posiciones. Los nuevos héroes. Que entraron. Prácticamente entraron. En A directo. Bastante bien. Esa parte. Porque luego meten unos. Muy 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 olvidables. O unos que son muy mediocres. Por ejemplo. Nemesis. Seguramente. Va a entrar en un puesto. Muy mediocre. Cuando salga. Los héroes. Que están en B. Afortunadamente. Consigieron un refinamiento. Muy bueno. Los héroes. Que bajaron. Ya tenían que bajar. La verdad. El Emperador de Fuego. Hollywood. Black Knight. Que como que. Ya hacía falta. Que bajaran. Estoy bastante contento. En esta ocasión. Porque esta actualización. Me parece buena. Y probablemente. La que siga. La siguiente actualización. De la Fearless. Que está en los grales. Sea aún mejor. Porque de hecho. Hay dos héroes. Muy interesantes. Quitando Nemesis. Hay dos héroes. Muy interesantes. Que van a integrarse aquí. Y de hecho. Van a ser buenas. Las dos. Porque son dos mujeres. Obviamente. Las mujeres. Siempre siendo. Las mejores unidades. De Fire Emblem. ¿Quién lo creería? Amigos. Gracias por ver. La actualización. Espero les haya gustado. Si hay alguna posición. Que te gustaría cambiar. Algún héroe. Que te gustaría ver. Más arriba. O más abajo. Puedes comentarlo. Y considerar. Cambiarlo de posición. Tienes que dar argumentos. Argumentos. Que sean legítimos. Que sean buenos. Porque obviamente. Puedes decir. Que una unidad. Te gusta. Y ya porque te guste. Necesita estar en Fire S. Pues eso. No es un argumento real. Argumentos reales. Yo creo que he sido. Bastante considerado. Con todas las unidades. Que están aquí. No. He tenido criterios. Bastante fuertes. Y creo que. La lista se ve bien. La lista se ve bien. Pero puede haber. Algunos cambios. Y es por eso. Que quiero el feedback. Sobre todo. De ustedes. Que me pueden ayudar. Específicamente. Con eso. De todas las unidades. Aquí son bastante destacables. Incluso las más malas. No. Porque son unidades. Free to play. Y las unidades. Free to play. Siempre van a ser mejores. Que las unidades. Que están enlocadas. En las cinco estrellas. La verdad. Eso no hay discusión. Amigos. Cuídense mucho. Esperen. Próximas. Actualizaciones. En la semana. Suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido. Únase. Al discord. Más chafa. Que hay. De todo. Faye. En el internet. Está muy chafa. De verdad. Muy muy chafa. Pero si te unes hermano. Pues probablemente. Dejes de estar menos chafa. Entonces. Espero verte ahí. Cuídense mucho. Yo soy Lioster. Nos vemos. Bye.